la ciudad al día cumple cinco años y tenemos muchos premios para ti estas son las reglas del juego primero sigue nuestras redes facebook e instagram y suscríbete a nuestro canal de youtube segundo comparte dale like y deja un comentario en este vídeo y etiqueta a cinco amigos invitándolos a participar los ganadores los daremos a conocer en un programa especial el 30 de abril adicional habrá un premio para el seguidor frecuente cuéntanos en un minuto lo que te gusta de la ciudad al día y qué temas te gustaría tratemos envía el vídeo a nuestro whatsapp 098 42 81 050 y listo estarás participando la ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento aquí estamos en esta semana y nos llena de felicidad siempre compartir temas interesantes con ustedes estamos ya ahora sí a una semana de finalizar este mes de abril y hemos querido este programa dedicarlo a la educación con todo lo que han llevado los grandes retos que se han presentado en esta pandemia que eso es parte del desarrollo del tema que vamos a tratar tanjita gracias por estar aquí gracias a nuestro invitado también por acompañarnos gracias a nuestros seguidores por acompañarnos una vez más aquí en mesa redonda como siempre con temas muy interesantes para aportar a la comunidad y hoy justamente tenemos un invitado muy especial se trata del magíster guido ruperto vascones gonzález quien es docente y también pues uno de los creadores de la extensión universitaria así que este tema muy importante vamos a dialogar hoy día que bienvenido y gracias por estar aquí gracias a ustedes por invitarme que bien bueno él por si ustedes no lo conocen él es uno de los que inició todo este proceso y estamos hablando de la educación universitaria porque anteriormente los jóvenes tenían que viajar fuera de la ciudad si querían prepararse y tanto por el tema vial tanto por el tema económico y muchas razones más era bien difícil que las personas comenzaran a formarse en una etapa superior convérsenos un poquito acerca de cómo nació la idea de que la universidad trayera una extensión al carmen y también hablemos un poquito con años incluidos porque también se nos hace necesario recordar eso y bueno en primer lugar agradezco la invitación que me han hecho a pesar de las limitaciones de esta pandemia más aún tomando en cuenta que yo ya estoy dentro de la población vulnerable he aceptado la invitación porque considero que es necesario es importante que las personas los individuos los jóvenes actuales conozcan su historia conozcan su historia hay la idea pensar de que las cosas siempre han sido como fueron y eso resta mérito a todo un trabajo anterior que la gente no conoce las circunstancias que rodearon y que se tuvieron que superar para lograr tener aquello de lo que hoy se está disfrutando bueno mire este la historia de la extensión universitaria del carmen se inicia en el año 1986 cuando en el mes de mayo se conforma un comité procreación de una extensión universitaria ese comité estuvo dirigido por don gilberto farfán como presidente y por el doctor jorge garzón como vicepresidente luego de la conformación aquí en el carmen de ese comité se viajó el comité viajó a manta a hablar con el doctor medardo mora y teníamos como contacto tenían yo no estaba todavía incluido en esa época tenía la comisión el comité tenía como contacto allá en manta a un habitante del cantón que se había ido a estudiar allá en manta el señor cleber soledispa que fue estudiante de ciencias administrativas allá en la matriz que incluso luego se hizo dirigente estudiantil y un profesor amigo de él un profesor salvador acebo ellos fueron los contactos para que esta comisión se reúna en el mes de al mes siguiente en el mes de junio con el doctor medardo mora allá en manta le plantearon la idea la creación de una universidad de una extensión universitaria y el doctor mora ni inicialmente pues no se comprometió mayormente porque ellos durante unos años anteriores entre 1983 1985 la matriz había tenido que liberar una dura lucha contra el connué para que lo reconozcan como universidad autónoma hasta esa época la universidad de la y que lo hay alfar de managuí era simplemente una extensión de la universidad vicente rocafuerte de guayaquil bueno entonces en 1985 logra que el congreso aprobaba en esa época el proyecto y se crea la universidad la y que lo hay alfar o de manaví la matriz en manta entonces no haya pasado mucho tiempo y de pronto aparece la petición del carmen hay que ubicar al carmen en esa época el carmen en 1986 era pues un poblado pequeño sin mayor trascendencia a nivel nacional comenzaron el presidente esa época del comité don gibberto farfán era un hombre muy empeñoso comenzó a viajar a viajar a insistir y recién en marzo de 1987 al año siguiente el doctor medardo mora con una comisión viene acá al carmen y acepta el ofrecimiento y se compromete a poder hacer un estudio para darle al carmen una extensión universitaria efectivamente trajo a un al director de planeamiento de la universidad de la matriz en manta un ingeniero josé lías muñoz y este de ahí en adelante se hizo una campaña más constante más permanente empezaron a viajar esta comisión viajaba a veces dos veces al mes a veces mensualmente insistiendo insistiendo en julio de ese año 87 el doctor mora me nombra me designa como coordinador de la posible extensión aquí en el carmen ad honorem sin ningún sin ninguna remuneración comenzaron el ingeniero josé milio josé milio muñoz empezó a trabajar en el proyecto porque si habían estado en conflicto con el con web que era el organismo que dirige las universidades no podían simplemente presentar cualquier cosa o cualquier proyecto todo tenía que ser muy bien elaborado muy bien fundamentado entonces se realizó un proyecto y efectivamente al año siguiente ya en el 88 marzo del 88 se presenta vienen acá entregan un proyecto este ingeniero ese mismo año ese mismo mes marzo del 88 se reúne el consejo universitario allá en manta y nombra como primer director de lo que en esa época se llamó centro universitario de estudios a distancia del carmen no era extensión todavía a el ingeniero josé milio muñoz galárraga director de planeamiento de manta coordinador en manta al señor cleber soledispa este carmense que se ha habido estudiar en manta y como coordinador en el carmen a quienes habla guido vasco ese fue la primera estructura administrativa que se formó en el año 88 de ahí ya vino josé milio muñoz galárraga empezó a preparar él hizo todo un proyecto con tres carreras con tres carreras la una era licenciatura en educación primaria el otro era tecnología en administración de empresas agropecuarias o tecnología en administración rural que también se la llamaba y finalmente la otra tecnología agropecuaria y se inauguró se dio primeramente un curso en el mes de junio y el 4 de julio de 1988 inauguró oficialmente la universidad que se llamaba repito este centro universitario de estudios a distancia así comenzó con las tres carreras y más o menos cerca de 300 estudiantes y en qué instalaciones iniciaron nosotros iniciamos en instalaciones prestadas por el colegio nacional del cargo porque miembro de este comité era quien en esa época era fue nombrado rector del colegio el señor ariel focuadras licenciado al profesor ariel focuadras entonces comenzamos ahí primero tuvimos ahí mismo una oficina frente a donde vivía la familia garzón había una construcción de una vieja escuela que dejó de funcionar donde era la plaza cívica donde es ahora la plaza cívica ahí había una vieja escuela de unas monjas que dejó de funcionar ahí ahí fue nuestra primera oficina administrativa nuestro lugar de reunión y luego arrendamos un local para sede administrativa al frente de eso en la casa de doña arminda arminda álava y las aulas en el colegio nacional del carmen en un pabellón que tenían hacia afuera donde donde funcionaba hace poco el este organismo de educación en la parte de más cercana a la carretera así comenzamos ya cuando se estableció porque había sido todo un proceso había venido el rector había comprometido en ese porque se llamaba las fuerzas vivas y se comprometieron las autoridades a ayudar entonces entre otras cosas inicialmente don tobía zambrano donó cinco hectáreas donó cinco hectáreas antes del colegio de señoritas antes de llegar al colegio señorita y ahí el consejo provincial nos construyó dos aulas pero años después en el 92 93 cuando el doctor mora ya consiguió un presupuesto para nuestra primera edificación que es la que está actualmente en la perimetral 3 de julio este al doctor no le gustó el el terreno consideró que estaba muy alejado de la ciudad que era bastante irregular y nos obligó a buscar otro terreno y ahí nos ayudó la familia jaramillo un dirigente estudiantil javier jaramillo y ellos no nos donó una porción de terreno que es donde está actualmente la universidad decía alguna vez el ingeniero robles entre conversaciones que gracias a la universidad el carmen comenzó a posicionarse con procesos con profesionales dentro de la sociedad y que eso a su vez también contribuyó para que el desarrollo político social cultural del carmen también se hiciera notar en maraví que hay de cierto es porque usted que cree que va por toda la universidad yo creo si lo mire algunos periodistas lo han dicho lo he escuchado varias veces no de ahora desde hace mucho tiempo atrás de que el carmen tiene dos etapas la etapa pre universitaria y la etapa universitaria realmente este toda institución de educación superior tiene una influencia muy grande en las sociedades en las cuales se asienta esto desde su origen esto desde su historia si nos vamos al origen de la universidad en la edad media los pueblos europeos que empezaban a tener universidades salamanca por ejemplo un pequeño poblado de españa adquiría renombre trascendencia importancia porque alojaba una universidad entonces esto ha sido siempre así en manta por ejemplo la universidad es un polo de desarrollo tanto así como como anécdota hasta hace unos pocos años cuando yo recién llegué a manta por ejemplo casi todas las vías casi todas las rutas del transporte urbano terminaban en la universidad o sea creo que había una o dos que no terminaban pero todas las rutas iban a los diversos lugares de la ciudad y terminaban en la universidad entonces igual aquí en el carmen la universidad tiene una importancia tiene una trascendencia enorme si bien es cierto al principio cuando recién se estaban formando ese capital humano no se notaba pero ahora ahora es evidente usted donde quiera que vaya y es más no solamente en el cantón el carmen sino que tiene una influencia regional por ejemplo hay una gran cantidad de docentes formados en extensión del carmen que están trabajando en santo domingo de los colorados porque allá a pesar de todo hasta el día de hoy no han logrado tener una universidad pública como fue la universidad aquella y el par de manaví extensión al carmen claro así pues lo reconocen aquel carmen de que ciudades muchos más grandes con mucha mayor población no y que seamos bendecidos el carmen en contar con una extensión universitaria que ha aportado bastante aquí al cantón con muchos profesionales que se están destacando tanto aquí en lo local como a nivel nacional internacional así es así es este mira al principio en la planificación que hizo este ingeniero muñoz se pensaba de que iba a haber una población de unos 500 estudiantes pero no no llegamos ni a los 300 porque mucha gente simple y llanamente no creía no creía no cómo va a ser posible aquí en el carmen no es imposible si ni santo domingo tiene cómo vamos a tener nosotros entonces la población estudiantil no se completó porque hubo mucha gente nuestra en el cantón que no creía en la universidad pero luego la universidad fue poco a poco abriéndose paso solventándose y como usted señala ha generado y yo creo que una de las cosas positivas es que lo ha hecho con mucha responsabilidad porque no se trata simplemente de crear carreras y crear carreras y crear carreras y luego votar profesionales votar egresados que no tienen un mercado de trabajo entonces aquí se ha logrado lamentablemente por la situación del país no se logra un 100% de efectividad de eficiencia pero se ha hecho creo yo la historia de la universidad se la ha manejado con la trayectoria con mucha responsabilidad y bueno este el actual decano no que ya creo que va a cumplir ya dos años de gestión universitaria usted cómo califica o cómo evalúa esta gestión de la autoridad actual bueno para uno es delicado evaluar más y peor aún este yo ya no formo parte de la universidad yo me jubilé en el año 2015 y pero en todo caso creo que la la universidad hasta ahora ha tenido la extensión del Carmen ha tenido suerte ha tenido buenos decanos y espero sinceramente que la actual no sea una excepción o sea que se maneje con criterios de responsabilidad académica fundamentalmente yo creo que si así sucede vamos a seguir adelante y en esto también ha visto muchos rectores entrar y salir con la matriz y que a su vez también tiene proyecciones en cada una de las extensiones que es lo que le tocaría hacer al nuevo rector en todo manaví especialmente en el Carmen la extensión ya bueno este el camino hacia la excelencia que es una meta de todo establecimiento de educación superior es un camino que no se termina nunca entonces nuestro rector fundador de la universidad de nuestra matriz el doctor medardo mora hizo un trabajo muy grande dio los primeros pasos avanzó muchísimo pero obviamente quedan ya todavía algunos aspectos en los cuales hay que ir mejorando concretamente la universidad actual tiene una serie de retos una serie de retos que en los cuales tenemos que avanzar por decir siempre una debilidad nuestra fue la investigación entonces creo que ahí la universidad tiene que hacer bastante en cuanto a vinculación extensión con creo que no más bien ahora sea burocratizado el trabajo pero la universidad siempre ha tenido una vinculación muy fuerte con el medio con la sociedad pero investigación hay que hay que caminar bastante en internacionalización igual ahora el mundo es globalizado somos una sola cosa entonces este hay que hay que avanzar en ese sentido en las relaciones internacionales los primeros años para que ustedes sepan los primeros tres años la universidad funcionó como una institución privada los estudiantes pagaban una tasa por servicio que era una especie de mención de mensualidad y los profesores ganaban por hora ya entonces este y hubo mucha gente que aportó muchos muchos o sea a lo mejor luego quedaron 20 profesores que obtuvieron nombramiento hasta el entre el 91 y el 93 pero que se dio cuatro veces más de esos profesores trabajaron y formaron parte y ayudaron dieron clases pusieron el hombro para que esta universidad llegue a ser lo que es ahora muchas gracias por haber asistido a esta entrevista esta entrevista va en dos partes ya vendrá con nosotros luego de la pausa y con él vamos a conversar un poquito sobre la nueva era de la educación que se viene para la educación dentro de la universidad como sociedad que podemos aportar como estudiantes que podemos aportar gracias mi estimado guido váscones por habernos acompañado gracias por haberse dado el tiempito para nosotros una vez más gracias por invitarme estaremos siempre listos cuando se trate de dar a conocer aspectos importantes de esta institución tan grande como es la extensión universitaria acá muchas gracias muchas gracias muy amable la ciudad al día cumple 5 años y tenemos muchos premios para ti estas son las reglas del juego primero sigue nuestras redes facebook e instagram y suscríbete a nuestro canal de youtube segundo comparte dale like y deja un comentario en este vídeo y etiqueta a 5 amigos invitándolos a participar los ganadores los daremos a conocer en un programa especial el 30 de abril adicional habrá un premio para el seguidor frecuente cuéntanos en un minuto lo que te gusta de la ciudad al día y que temas te gustaría tratemos envía el vídeo a nuestro whatsapp 098 4281 050 y listo estarás participando la ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento bueno gracias ya saben pueden seguir participando el próximo viernes estaremos ya entregando los premios y no se lo pueden perder mientras ahora hablamos de la segunda etapa de la universidad que es justamente donde cuáles son los retos que le ha tocado vivir una vez que ya se formó una vez que se tuvo el tema del terreno una vez que se organizó con el tema ya de nombramiento para x profesores de eso vamos a hablar con nuestro personaje a continuación tañita sí pues le damos la cordial bienvenida al magister iván medranda saltos pues él es docente titular de la academia fue presidente de la asociación de profesores de la extensión universitaria coordinador de la carrera de ciencias de la educación y es representante al órgano colegiado superior conocido como consejo universitario así que le damos bienvenida y muchas gracias por acompañarnos gracias buenas tardes con todos y iniciando dándoles el agradecimiento a ustedes por vuestra invitación y así mismo para que la comunidad de nuestro cantón conozca cuál ha sido la génesis de nuestra institución educativa de educación superior de nuestro cantón muy bien estuvimos hablando un poquito del inicio de la universidad con formación terrenos y todo lo que ya se vino el desarrollo del carmen también y de manaví con la presencia de la universidad matriz y sus extensiones ahora nos toca hablar un poquito de cómo está la universidad luego de que ya ha entrado en funcionamiento luego que ya tuvo una casa propia cuáles son los retos que se enfrentaron luego de que ya tuvieron un hogar y tuvieron profesionales que comenzaron ya a brindar educación muchas gracias bueno como ustedes conocen las instituciones de educación superior todas tienen retos todas tienen retos y todas todos esos retos son de suma importancia para el desarrollo de la academia a nivel nacional uno de esos retos tenemos que es la que produce o la que genera la parte epistemológica o los conocimientos que brindan o las da cada una de las asignaturas de las diferentes unidades académicas otra es otro de los retos sería a través de las autoridades buscar la excelencia académica para que nuestros egresados o nuestros futuros profesionales sean muy competitivos en el campo laboral tenemos otra la formación de buenos profesionales siempre las autoridades de turno están este preocupadas porque el personal docente o académico siempre esté mejorando o actualizando sus conocimientos a través de la profesionalización tenemos otra la oferta de posgrado las instituciones de educación superior a través de sus autoridades y a través de las políticas de estado a través de la ley orgánica de educación superior la LOES ayuda muchísimo o apoya a los docentes con becas para que ellos adquieran títulos de posgrado otro de los retos tenemos por ejemplo el fortalecimiento de la investigación conocemos que anteriormente la investigación en la mayoría de las universidades a nivel nacional era una de las debilidades de las instituciones de educación superior los maestros, los estudiantes no se dedicaban a investigar y no puede existir una universidad donde sus estudiantes o donde sus docentes no investiguen entonces la investigación es una de las funciones sustantivas valiosas de las universidades tenemos otro reto como es el fortalecer la educación superior a través de las políticas de estado que esta educación tiene que ser netamente inclusiva nadie, nadie puede perder este derecho que por ley le asiste entonces como ustedes conocen siempre la educación andragógica no tiene edad cualquier individuo de cualquier género tiene ese derecho tiene esa oportunidad de ingresar a realizar sus estudios a nivel superior otro de los retos es luchar por un presupuesto justo ustedes conocen que ahora en la actualidad las universidades a todas estoy hablando a nivel nacional se les ha recortado su presupuesto y esto se convierte ya en una debilidad y no en una fortaleza sin embargo la nueva autoridad más adelante les haré conocer está haciendo todo lo posible para que nuestra universidad tenga un presupuesto ecuánico donde los únicos beneficiados sean los jóvenes estudiantes que quieran ingresar a profesionalizarse otro de los retos es recuperar la autonomía universitaria si ustedes conocen también son personas letradas que la autonomía de nuestras universidades en el anterior gobierno y perdonen que hago referencia de esto este se le quitó un altísimo porcentaje de la autonomía de las universidades y ustedes conocen que por ley las universidades son autónomas eso en cuanto a los principales retos que tiene nuestra alma mater y bueno y usted como docente fundador de la extensión que ha trabajado con todas las administraciones se han podido cumplir con todas las proyecciones que se esperaron en cada una de estas bueno modestia aparte tengo más de 32 años ya trabajando en la academia gracias a Dios y todas las administraciones no funcionaron adecuadamente todas las administraciones anteriores y actuales han hecho su trabajo de acuerdo a las circunstancias pero la administración actual de ahora que está dirigida por el doctor Temisto Clebravo que es el actual decano de nuestra universidad ha sido una mutación completa no sé si ustedes conozcan por ejemplo se van a abrir nuevas carreras que así mismo posteriormente las mencionaré tenemos ya la construcción de 16 aulas en cuanto a un adelanto pero rotundo en cuanto a la infraestructura tenemos una finca con un número de 16 proyectos que están en ejecución entonces si hacemos un tipo de comparación yo creo que esta nueva administración es una de las que las apoyó muchísimo y especialmente a esta extensión del Carmen como fue en vida nuestro apreciado amigo el rector arquitecto Miguel Camino que en paz descanse sin embargo el actual rector el doctor Marcos Zambranos nos ha prometido públicamente en sus intervenciones que va a dar todo el apoyo necesario especialmente para la zona norte y para las cuatro extensiones que tiene nuestro lindo y hermoso país ustedes conocen que la primera extensión que tuvo la academia fue la extensión de aquí del Carmen luego abrieron otra que es la extensión de Pedernales perdón la de Chones luego en tercer lugar está la de Pedernales y ahora último que se aprobó la extensión en Chones entonces nuestra universidad o la matriz tiene cuatro extensiones en cuatro cantones diferentes entonces se está trabajando para eso y todos estos proyectos que ya estaban encaminados pues sin lugar a duda con esto de la pandemia se han visto afectados así es que no se ha visto afectado todos pero sin embargo a través de la autogestión a través de esa predisposición que tienen las autoridades o todos los estamentos educativos como son los maestros los estudiantes, el personal administrativo se están sacando adelante todos estos proyectos ¿Cómo los tomó la pandemia? ¿Estaban preparados o no? ¿Qué han hecho para mejorar ese confinamiento en casa? pero que también requería educar a cambiar a la virtualidad totalmente cuando todo era presencial qué pregunta tan precisa y tan importante claro, sobre todo también porque los maestros de la universidad ya tienen su edad y ciertamente para mí también va a ser medio difícil saber lo que funciona la tecnología a futuro con mi hijo miren, por experticia propia aquí existe mucho analfabetismo en cuanto a la tecnología a lo digital a la tecnología ya y este cambio brusco que se dio que nadie estuvo preparado todo el sistema educativo de todos los niveles nunca, nunca se dieron cuenta que esto iba a suceder entonces esto cayó al sistema educativo de todos los niveles como un balde de agua fría quien me diga que estuvo preparado pues a lo mejor ya predice el futuro pero no fue así eso fue tan duro que ahora en la actualidad ya vamos para el tercer semestre para trabajar con este nuevo sistema que se lo conoce como una didáctica híbrida entonces la enseñanza o el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del sistema virtual fue muy difícil porque ni los estudiantes, ni las autoridades, ni los docentes estábamos preparados para trabajar con este nuevo sistema como es la educación virtual la única excepción serían los profesionales que se preparan o se capacitan para el manejo de la virtualidad y ni aun ellos porque ellos también tuvieron inconveniente entonces se presentó esto y hasta ahora en la actualidad tenemos problemas con los estudiantes que no quieren recibir unos que no quieren y otros que no pueden otros que no manejan no están en las condiciones y no manejan esto del sistema de la tecnología entonces uno tiene que ser muy humano muy condescendiente, muy flexible ha disminuido la calidad educativa entonces ha disminuido a ver a ver, y si les digo me atrevo a decirles un porcentaje en un 80% porque leía un artículo en donde decían que en Latinoamérica ahora el proceso de enseñanza aprendizaje en el sistema educativo se adquiere en un 15-20% el 80% el único perjudicado es el estudiante porque no asimila perdón, no asimila los conocimientos de esta manera porque no estaba preparado para esta nueva modalidad como les decía entonces no solo ellos sino también nosotros los maestros yo por ejemplo soy un maestro que me gusta el pizarrón y la tiza líquida yo ahí hago malabares pero cuando ya me vino esto me cambian de estar bailando salsa, merengue y me pongan lambada ya tengo problemas entonces que tengo que dejar la pareja a un lado y no bailar porque no tengo esa praxis pero sin embargo todos pusimos nuestra parte nos capacitaron las autoridades a través de las autoridades de la universidad nos dieron las herramientas necesarias y estamos ahí trabajando haciendo todo lo posible para seguir adelante con el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y ahora con el nuevo rector y tomando en cuenta que ya tiene ya lo hablábamos el doctor Temístocles está por cumplir dos años acá en la extensión que se proponen sobre todo en este nuevo año en este 2021 que estamos justamente para cubrir esa deficiencia que se presentó con el tema de pandemia ¿de qué forma? el rector claro, ustedes como familia en este caso rector como cabeza y luego ya las respectivas extensiones que en este caso también corresponde el Carmen el nuevo rector tiene una predisposición total para trabajar en equipo ¿sí? porque ustedes saben que si en una academia no se trabaja en equipo una sola persona en la autoridad no puede ser entonces él ha puesto todo de su parte para sacar adelante en este tipo de resiliencia la educación superior o la exigencia académica a través del trabajo en equipo de todas las unidades académicas entonces se ha plantado como quien se dice unos nuevos retos él otro de los nuevos retos es la creación de nuevas carreras yo a través de este medio yo creo que la comunidad se va a enterar que la unidad académica de este cantón a través de la autoridad máxima que es el doctor Marco Zambrano ofreció públicamente que se van a crear nuevas carreras en nuestra universidad y dentro de esas nuevas carreras no sé si me permiten mencionarlas por supuesto tenemos la carrera de enfermería eso él lo mencionó públicamente tenemos la carrera de ahí donde producen alimentos como se llama este ingeniería ingeniería de alimentos ingeniería industrial algo así no recuerdo bien también este una carrera de en nutrición porque ustedes saben de acuerdo al estudio de mercado las necesidades ustedes saben que ahora en la actualidad este no hay profesionales dentro del campo educativo en el sistema medio que le enseñen al chico o al estudiante cuál es la manera apropiada de nutrirse agroindustria tienes toda la razón eso entonces este preparar profesionales para que vayan a trabajar en el sistema en el nivel medio justamente para que le enseñen a los chicos a diferenciar entre un vaso con leche y un vaso con gaseosa entonces si ya se los culturiza si ellos tienen una educación van a elegir qué cosa el vaso con leche entonces esas son una de las promesas que nuestro rector ha hecho por favor y también la aprobación de las maestrías ya está aprobado por el CES ya está aprobado por el CES es una maestría que se va a dar aquí aquí en la extensión justamente en educación básica en donde se han enterado los egresados de la universidad de aquí y están muy contentos muy atentos que cuando ya pueden inscribirse cuando ya estos van a entrar en ejecución pero como se presentó esta pandemia con más fuerza en estos tiempos entonces esto ha quedado un poco anquilosado o frenado hasta segundo segunda orden a ver qué es lo que se puede hacer también otra de las situaciones es apoyar a cada una de las extensiones en lo que más se pueda en lo que más se pueda no sé si ustedes escucharon también aquí al nuevo presidente que va a entrar en funciones justamente que él va a dar la apertura a que en la mayoría de los cantones se creen extensiones y eso me parece genial ¿por qué? porque más difícil es construir una universidad así es y más sencillo es autorizarles a la universidad que ellas por eso creen extensión y entonces esa juventud tenga ese derecho y le permite el libre acceso a estudiar miren son cosas que no son demagógicas para mí no son demagógicas es un rector que tiene mucha experticia tiene muchos años de haber sido decano de la extensión de Chone y él conoce las necesidades de la zona norte insisto y lo ha hecho públicamente por lo tanto lo va a cumplir otra de las promesas es tratar de buscar la excelencia académica y en qué consiste es que los futuros profesionales que vayan a ingresar sean netamente competitivos sean netamente competitivos y eso lo podemos hacer a través de la selección del talento humano idóneo adecuado como quien dijo zapateros a tus zapatos entonces eso es algo magnífico para garantizar la calidad de profesionales que ingresan de nuestra universidad capacitación permanente a los docentes ustedes saben que siempre ahora en la actualidad todo profesional tiene que estar en constante capacitación si no se queda rezagando y eso es sumamente importante especialmente dentro de la academia y de cualquier otra profesión siempre todo profesional tiene que tener constantes capacitaciones para ir perfeccionando sus conocimientos y otra de las cosas es el respeto al marco legal saben que de una autoridad dentro de una institución de tan alto prestigio como es la universidad si esta autoridad y sus seguidores o su equipo de trabajo se sale en marco legal van a tener problemas entonces eso es ser disciplinado al respeto a la norma o a la ley y otra de las cosas tal vez que dicen nos estamos olvidando y no es la parte del desarrollo agropecuario donde ustedes forman profesionales netamente hablando que Manaví es agropecuario netamente que el Carmen estamos hablando que es ganadero platanero cacautero entre más así que un saludo para ustedes también que hay de esa parte que se ha fortalecido en esa granja experimental que tiene la universidad oye déjenme ver aquí tengo algo para no olvidarme para que justamente quienes nos están escuchando tengan la información precisa mira en esta administración del doctor Temístocles Zambrano y especialmente en la carrera de agropecuaria hay 17 proyectos que están en proceso de ejecución tenemos el primero que es piscicultura el segundo que es bovino el otro que es porcino en el porcino en el bovino anteriormente el el coordinador que está a cargo de estos proyectos compró por decirles cuatro cerditos de esos cuatro cerditos crecieron desarrollaron los vendieron y ahora se compraron 16 lo mismo que se hizo con los porcinos se hizo con un convenio de la azogan les dieron unos semovientes hembras machos jóvenes crecieron engordaron reproducieron los vendieron ahora ya tienen la universidad 16 semovientes o sea estos proyectos están funcionando ya están en ejecución y están dando los resultados que necesitan tenemos por ejemplo el otro agricultura y codornices tenemos las otras cabras y ovinos de pelo tenemos agricultura tenemos agricultura orgánica lombricultura abonos frutales maracuyá guanábanas cultivos de plátanos cultivos de cacao de maíz de papas es decir cultivos de ciclo claro tenemos este pastos tenemos viveros bosques laboratorios agrícolas laboratorios laboratorios pecuarios laboratorios agroindustrial y espacios verdes granja y la planta central están aprovechando todos estos como como con cada uno de los que dirigen estos proyectos es decir una de las fortalezas que tiene nuestro decano es que justamente él está apoyado por buenos equipos de trabajo lo único que queremos es que nuestra academia y los estudiantes y la comunidad sienta que es lo que está haciendo la universidad que especialmente por este sistema por esta parte que se la conoce como agrícola entonces ustedes vienen que hay 16 proyectos que están en ejecución y si alguien duda por favor tenemos ahí la finca y al entrar ustedes pueden ir y pueden cerciorarse con sus propios ojos cómo se está desarrollando hay vinculación con la sociedad en este caso la parte agropecuaria tal vez claro así es hay proyectos donde hay esa vinculación que si no hay esa vinculación esas son las funciones sustantivas de la universidad si no hay vinculación si no hay docencia si no hay investigación entonces créanlo que una unidad académica de educación superó no funciona no llega a esa excelencia no funciona sola así es ah ya miren ustedes como hemos conocido parte de la historia cómo se ha desarrollado la universidad porque esto es como hemos dicho ha sido un punto y aparte había un Carmen antes de la universidad y luego hubo un Carmen con la universidad y el proceso de educación Tanjita y Tanjita a propósito se estudió en la universidad si mi alumna su alumna se portaba bien o se portaba mal una de las mejores gracias me dio la materia de redacción y así un gran profesor en verdad que eso es lo que nos llevamos los estudiantes de los docentes este aprendizaje que nos sirve para implementarlo en nuestra vida profesional así es y pues aprovecho la oportunidad para agradecerlo a usted y a todos los docentes de la universidad Laicalo y Alfaro Manaví pues quienes están preparando a muchos jóvenes aquí en nuestro cantón y en la provincia y en nuestro país bueno con esto estamos agradeciendo muchas gracias cómo se siente de haber estado todos estos años con la universidad y posiblemente morir con la universidad bueno les cuento no quiere llegar a ese punto no quisiera decirlo pero lo voy a hacer yo ya estoy en proceso de jubilación sin embargo por la situación de la vocación el sentido de pertinencia el valor agregado el de aportar unos amigos me dijeron sabes que Iván queremos que no te vayas queremos que nos sigas acompañando y ahí estamos ahí estamos entonces vamos a seguir en la universidad formando nuevos profesionales hasta que Dios nos diga bueno hasta aquí no más o sea usted nació para educar y ya si nos da salud nos da su apoyo seguiremos trabajando por el beneficio formando profesionales porque modestia aparte aquí ustedes observan un maestro de vocación a mí me encanta la docencia me encanta y me encanta escuchar lo que dijo mi querida ex estudiante que se sienten orgullosos de haber adquirido conocimiento y una de las filosofías de un maestro con vocación es esa que lo superen al maestro pero no en lo guapo sino en los conocidos y en el tamaño tampoco porque ya no se puede y además de eso sentirme agradecido y contento con ustedes por esta invitación y no solo eso sino que la comunidad de aquí del Cantón del Carmen a través de este medio de comunicación y fuera de aquí del Cantón se enteren que es lo que está haciendo nuestra academia por el bienestar de la comunidad entonces eso es digno de agradecérselos a ustedes ¿sí? aquí públicamente por esta invitación y para que ellos conozcan cómo está este funcionando la universidad y así mismo hacerles la invitación a la comunidad que vayan y visiten a la universidad para que se den cuenta cómo estamos ahora les decía anteriormente tenemos 16 aulas en 85% de avance ya para entrar en funcionamiento que eso no se dio oigan ni en imagínense retrocedemos el tiempo ni en 30 años atrás una administración de un año y medio más o menos del doctor Temístocle Bravo claro está con el apoyo de la anterior autoridad y de la actual que tenemos ahora yo creo que vamos a seguir avanzando en el bienestar y en el adelanto de nuestra unidad académica de nuestro encanto bueno con eso estamos nosotros muchísimas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes licenciados por haber aceptado nuestra invitación y dar a conocer todas estas buenas nuevas a la comunidad nosotros estamos cerrando Tanyita gracias por habernos seguido compartir en controles en la parte técnica Darwin Sedeño en la parte de redes y fotografía Karen Ponce y nosotros nos encontraríamos el próximo viernes un poquito más tarde para hacer la entrega de los premios y también lógico más temprano con otro entrevistado especial así es muchas gracias por acompañarnos recuerden seguir compartiendo nuestro contenido que tengan un excelente fin de semana y 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